El reto es continuar con el proceso de modernización del transporte, además el alcoholímetro será obligatorio en todas las modalidades del servicio público, afirmó el próximo secretario de movilidad en el estado, Rafael Elías Sánchez Cabrales. Asimismo comentó que en reuniones con el sector transporte solicitaron que se reduzca la tramitología y se agilice la atención a los usuarios. Pues yo creo que saldo a favor, Tabasco pues está estable, Tabasco va avanzando, tiene perspectiva, creo yo que con el nuevo gobierno se van a consolidar las grandes obras, entonces yo creo que va bien el estado y vamos a poder implementar obras importantes en el próximo sexenio. Pues el reto es continuar con el proceso de modernización del transporte, entonces pues hay que continuar, vamos a evaluar lo que se avanzó, hasta dónde y de ahí partir hacia adelante. Mira realmente es la tramitología que es un poquito tortuosa, tardada y bueno pues el gran reto de nosotros es digitalizar y poder que en línea puedan hacer sus trámites o la mayoría de ellos para que agilicemos la atención a los transportistas. Con respecto al alcoholímetro, Sánchez Cabrales subrayó que este programa tiene que seguir siendo obligatorio para todos los conductores del volante. Tiene que seguir siendo obligatorio, está en la ley, entonces eso no se puede modificar. Lo vamos a buscar implementar, finalmente es un servicio que se le da a los ciudadanos y se tiene que seguir con todos los requisitos de ley. Así también indicó que el otorgamiento de nuevas concesiones se analizará, pues se tiene que ordenar todo el servicio público en materia de taxis, camiones, de pasaje y pochimóviles. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.